El buen imácil, presión y sin más menores, de grito perfume, divinos colores, no para tochar, importarte de su, en la noche buena, rabiante de luz. El buen imácil, presión y sin más menores, de grito perfume, divinos colores, no para tochar, importarte de su, en la noche buena, rabiante de luz. ¡Ay, mandole hasta su cena, y su ave desbastado! ¡Ay, eso se hacemos, y adornan a ser amado! ¡Ay, mandole hasta su cena, y su ave desbastado! ¡Ay, eso se hacemos, y adornan a ser amado! ¡Ay, mandole hasta su cena, y su ave desbastado! ¡Ay, mandole hasta su cena, y su ave desbastado! Tengo una mata de un vivo, donde si pude sufrir, para ganar de ser, 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 de ser. Tengo en mi jardín preciosísimas flores, de ricos, perfumes, gritos, colores, de ser, 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 de ser ¡Ay, Mangalya, Tocena, Isla Bedeca Tocado! ¡Ay, Edo, Tocacemo! ¡Giado, Nalaginamado! ¡Ay, Mangalya, Tocacena, Isla Bedeca Tocado! ¡Ay, Edo, Tocacemo! ¡Giado, Nalaginamado! ¡Ay, Mangalya, Tocacemo! 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 ¡Ay, Mangalya,